¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 8 de la serie, gente. Bueno, antes de hablaros un poquito del capítulo que toca, quería informaros sobre la serie de Darwood. Lo puse en una publicación, pero quiero informaros aquí en este episodio. Y es que avanzamos mucho en el juego, o sea, le dediqué bastantes horas. Y digamos que guardé partida justo, digamos, a las puertas del final. O sea, prácticamente me quedaba muy poco para terminar el juego. Y no sé qué ocurrió, que la partida se corrompió. No sé si por un objeto que he leído por ahí en foros y demás, que suele dar problemas. Hay veces que se buguea, hay veces que pierdes ese objeto y es un objeto para terminar el juego. O sea, lo necesitas sí o sí. Y mi partida es imposible cargarla, gente. O sea, yo cargo partida y el juego nunca carga. Con lo cual se podría decir que hemos perdido la partida de Darwood, ya digo, que a las puertas del final. Me da mucha rabia y la verdad que me ha desmotivado a la hora de traer la serie aquí a YouTube. Pero bueno, de vez en cuando sí que voy a dejaros traer... A dejaros caer, perdón, algún capitulillo de Darwood porque quiero ir trayendo la serie por lo menos hasta el punto en el que hemos llegado. Y es posible que yo fuera de cámaras, lo avance lo que es el juego, a ver si me llego al mismo punto para poderlo terminar y poder traer la serie completa. Quería informaros de esto antes de que sigáis viendo la serie por si alguien dice Ah, pues entonces no me la quiero ver. Quiero que vayáis sobre aviso de que... ¿Se vendrá el final? Seguramente sí. ¿Cuándo? No lo sé. Pero vamos, yo iré trayendo capitulillos poco a poco de Darwood igualmente. Y bueno, en este episodio vamos a recorrer el pueblo este en el que el tiempo de juego no cambia. O sea, se mantiene fijo. Pero podemos explorarlo tranquilamente y vamos a conocer a la señora Pollo, a la señora de las gallinas, que tiene una misióncilla para nosotros, digamos. Ya veréis, ya veréis, gente. Y aparte por aquí vamos a hacer diferentes cosas en este pueblo. No quiero deciros mucho para no espoilearos el episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que lo tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre. Y poco más, people. Darwood, episodio 8. Espero que os guste. El timbre este no sé para qué es. Timbre de bicicleta. Usar. Algo está pasando. ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, que la he liado. Ay, que la he liado. Viene alguien. Creo que viene alguien, ¿no? Ahí solo pon lo que te sirve para craftear. Como madera, piezas de arma, chatarra y así. Sí, sí, es lo que iba a hacer. Vamos a dejar aquí, mira, esto. Esto. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Las cerillacas. El cóctel no. Eh, esto. Todos los trapos. Qué bueno, tío. Qué bueno, macho. ¿Para qué coño es esto? ¿Te ayuda a llevar las cosas de tu casa anterior? Oh, pues tarde lo sé. Porque me di un buen paseo, la verdad. Me di un buen paseo. Ah, o sea, que es como un... Un objeto para hacer mudanza, básicamente. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Voy a guardarlo aquí, por si acaso. Aunque para la siguiente zona sí que me lo debería llevar, ¿verdad? Bueno, ya no lo llevaremos. Joder, tío. Que tengo aquí el banco de trabajo con todos sus huecos y llevo todo el juego haciéndole idiota, tío. Pero qué cojones. ¡La 7! Corre, 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 como tu puta madre. ¡Corre! ¡Corre! ¿What? ¡Ciclista! Oye, jefe, seré honesto. Tengo mucha sed. Si pudiera compartir una bebida refrescante con un viajero cansado, haría que me decían la pena, jefe. Cenizas en las cenizas, polvo al polvo. Cuando la vida es una puta, el alcohol es una necesidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le puedo dar alcohol a este tío? Espérate, espérate, un segundo. Ahora si me da tiempo, te lo doy. ¡Corre! ¡Que vienen los monstruos! Espera, espera. ¿Dónde tengo el alcohol? Lo tengo en el otro lado. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Vamos a darle alcohol a este hombre. ¡Corre, que algo me dará! Digo yo. ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, y tengo que reparar eso! ¡Fatal, fatal, fatal, fatal! ¿Cómo me he enrollado esta vez? Toma, anda. Una buena cosecha. Una botella al día mantiene alejados a los monstruos. A su salud, jefe. Si quiere, puedo traer sus cosas desde otro escondite. ¡Ah, te cobra alcohol para esto, ¿no? Sí, que das unas dos o tres vueltas para mudarte tú solo. Con el timbre ya es más fácil. Ese ciclista es el que te ayuda a mudarte. Solo le das una buena birra. ¡Ah! No lo sabía. Me he enterado tarde. Pero bueno. El caso es ir aprendiendo las movidas. Eh, rápido, 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 muchacho. ¡Hostia, que viene, viene Indurain y todo! ¡Mierda! Voy a tomar por culo. ¿Desde a dónde han entrado? No me digas que ha movido todo eso para entrar, el hijo puta. ¡Hijo puta! ¡Se ha cargado el armario! ¡Pero vas a morir! No sé si lo sabes, ¿no? Que te voy a liquidar. Cerdo. Se ha cargado el armario, tío. Necesito tablones, tablones y clavos. ¡Corre, corre, corre! ¡Fuck! Eso lo tengo que arreglar, ¿eh? Eso lo tengo que arreglar. Rápido, rápido. Dame esto y esto. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Es que es duro este tío, ¿eh? Estos bichos cabrones son duros de pelotas, tronco. ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí, bien. Dame, 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 dame todo. Dame todo, dame todo. Vamos, ahora que sé que puedo guardar ahí en el banco, pero vamos, rápidamente. Corre, pon ahí algo. Pon ahí una puertaca o lo que tú quieras, pero pon algo, por Dios. Esto mételo así, para adentro. Ahí, a muerte. Ahí. Voy a coger la chatarrita esta que tengo aquí. Balas, es verdad. ¿Y en este juego no aumentas la salud máxima? Es que me extraña, ¿eh? ¡Oh, fuck! ¡Que viene el perro, que viene! Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. A tomar por culo. Dame esto. Espera, te voy a coger otra vez esto y esto. Pon aquí barricada. Es que es raro que la salud máxima no la puedas mejorar. Eso sí que me resulta un poco chocante, la verdad. Toma y... Día 11. Flipas. Reputación ganada y tal y tal. ¡Hola! ¿Qué me vendes? Mira, yo tengo para ti esto. Tú me vas a dar la seta, esto... Y ya. Hostia, vende caros los cargadores, ¿eh? Los vende caros, el desgraciado. Quemar esto... Pum, pum, pum. Bueno, poco a poco. ¿Qué llevo encima? ¿Y qué me pide para mejorar el banco? Unas tenazas y un alambre. Que tengo uno, pero lo que no tengo son las tenazas. ¿Qué es esto? Paquete. Ah, que me ha traído el tío este todas mis cosas. Bueno. Piedra y botella. La piedra no sé para qué se usan, aparte de para lanzarlas. Voy a irme al pueblo ese. A ver si cogemos más cositas. ¡Hala! ¿What? ¿Están rezando al puerco? ¿Qué cojones? ¿Pero este es el mismo que yo me cargué? No, no. ¿Qué movida, eh? Esto es grande, tío. El pueblo este es grande de pelota, chaval. No sé, lo voy a revisar bien. Y a la gente esta, ¿qué debería hacer? ¿Me los debería cargar o algo? Muñeco de plástico. Vale. Me alegro, yo qué sé. Si cruzo por aquí, ¿qué pasa? ¿Algo interesante? Eh... Pues no sé. A ver, a ver. Coño, que se queda atascado el tío. ¡Qué grande es esto, tío! Increíble. A ver... Joder. Sí, sí que es el mismo. ¡Ah, es el mismo cerdo! Lo han traído para acá. Bueno... Se les va la olla. Aquí. Esta puerta parece estar bloqueada desde el otro lado. ¿Y cómo entro? Por aquí, por la ventana. ¿Me puedo colar? No. No puedo entrar aquí. ¿Esto qué? ¿Es una puerta? Cerrado. Necesito una llave. Pero, coño. Necesito llave para tantas cosas, pero... No encuentro ninguna llave, tío. Mira, setas. Gizmi, gizmi. Gizmi, gizmi. Otra casa. Gallinas. Una pedazo piedra. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. Me puedo colar. A ver. Botella, tal. Caja de herramientas. Una cruz de madera cubierta de barro y palos. Vale. Alcohol. Armario. Cinta americana. Bueno, cinta adhesiva. ¡Hala! El suelo de madera está pegajoso y lleno de excrementos y plumas de gallinas. ¡Señora, pollo! La anciana entrecierra sus ojos al verme. Unos ojos llenos de sospechas. Abraza a sus gallinas positivamente. Mejor que le quiten las zarpas de encima a mis gallinas. Maldito sinvergüenza. La anciana se pone una de las gallinas en la oreja murmurando en voz baja. Después de un momento se calma. He visto muchas cosas. Vivió a través de muchas guerras. Pero no ha como esto. Que el señor sea mi testigo. Esta maldita tierra no es lugar para hombres ni para gallinas. Pollito de plástico. ¡Por las campanas del infierno! ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde lo encontraste? La anciana parece preocupada. Las gallinas se quedan en silencio. Puede sentir la tensión en el aire. ¡Santa madre! Es el pollito de Yannick. Yo se lo regalé. Mi hermanito. Hace un par de días se enfadó. Le dije que se quedara. Que no era uno de esos abelotos. Que no sabía. Pero no quiso escucharme y se fue con ese otro tipo. Vale. Toma esto. Fue a ver a este tipo. ¿Lo ves? Nunca volvió. La señora me pone una foto arrugada en las manos. Vale. La mujer tiembra violentamente. La gallina de su hombro lucha por mantener el equilibrio. Sois todo lo que tengo. Mis hermanas pequeñas. Oh. Recuerdo ese lugar. Lo recuerdo. Han pasado seis años desde que estuve allí la última vez. Ese camino lleva a la otra aldea. También podrías tomarlo para llegar a la ciudad. No lejos de aquí. No vas a poder llegar ahora. Esos árboles diabólicos lo han cubierto todo. Habladurías. La pobre Januska ha perdido la sesera. Su hombre la preñó con esa abominación. Hasta los chuchos se guardaron las colas. Y gritaron cuando la vieron como te lo cuento. Pobre alma. Quemaron a su hombre junto con la choza. Y se llevaron ese horror a alguna parte. Todo el mundo se puso nervioso. Una pequeña maravilla. No dejaré que me maten a mis gallinas. Aunque vengan por mí no los dejaré. No me interesan tus habladurías. Santa madre. Ese cretín otra vez. Que el diablo se lo lleve. A él es su violín. La anciana se pone roja y empieza a gritar. Que el diablo se folla a tu madre. Aléjate de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Que viene alguien? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿A quién hay que reventar? ¿A quién tengo que reventarle la boca? Un tío con un violín. ¿Dónde está el tío del violín? Ruina. Examinar. Son los restos quemados del gallinero. Tabla y alambre. Madre mía la cantidad de gallinas. ¡Huevo de gallina! Pues voy a dejar esta mierda tomada por culo. Me llevo los huevos. Cerrado, tío. Es que está todo cerrado. Aquí. Lo siento. No volverá a pasar. Espérate, espérate. Músico, hablar. No es culpa mía. Sé que no suena demasiado bien. Mi violín está un poco roto. No volverá a tocar. Lo siento. Un señor ha estado en esa cabaña. La cabaña de la señora Pollo. No le tiene miedo. Qué valiente es. Y la ha visto a la hermosa dama. Ella es la dama más bella del mundo. La miro a través de las grietas de la ventana. Cambia cuando la miro. Se vuelve más bonita. Toco para ella. Quiero que sea feliz. Porque no parece serlo. La señora Pollo la encerró en esa habitación. Ella tiene encerrada ahí. Le tiene envidia. No permitirá que nadie la vea. Ni siquiera yo. Ella sabe muy bien que durante la última noche de Cupala pesqué la corona de la hermosa dama en el río. Sí, señor. La señora Pollo sabe lo que eso significa. Oh, sí. Me convertiré en el marido de la hermosa dama. Andaremos cogidos de la mano, señor. Tocaré para ella, señor. Intenté liberarla. Pero esa señora Pollo me echó. Siempre lo hace. También busqué la segunda llave. En la casa del señor Han. Pero ha desaparecido. No sé cómo entrar en su casa. Es usted muy gentil. Tan gentil. Usted es como él. Como mi papá. Pero mi papá ha cambiado, señor. Al igual que mi mamá. Ya no me escuchan. No quieren oír lo triste que estoy, señor. Oh, pero... Le estoy aburriendo, señor. Por favor, no se marche. Escúcheme bien. No lo haga. Soy un gruñido nervioso desde debajo del tractor. ¿Tal vez podría ayudarme? A ver. Por favor, por favor. Encuentre la llave, buen señor. De la habitación de la hermosa dama. La señora Pollo la tiene. Bueno, el señor Han también tiene una. Le vi hace poco. Cerca del pozo. Él solía jugar conmigo. Tirábamos piedras dentro del pozo y mirábamos nuestros reflejos mientras poníamos caras tontas. Papá solía decirme que no lo hiciera, porque si no mi cara se quedaría así. Ahora el agua del pozo siempre está borrosa, mostrando esas imágenes tan extrañas. El pozo está aquí, en la aldea. Tal vez lo encuentre allí. Solía estar por allí a menudo. Miraba fijamente dentro del pozo, como si buscara algo o alguien. Ahora debo esconderme de la señora Pollo. Iré a ese lugar, donde solían guardar todo el grano. En la parte nororiental del bosque silencioso. Me traerá la llave si la encuentra. Le prometo que se lo compensaré de algún modo. Yo y la hermosa dama. A ver. Este es nuestro médico, ¿verdad? Es tan valiente y bueno como usted. Él me ayudó. Nos está ayudando a todos. Me dio esta bonita máscara para que curara mis aflicciones. Tal vez podría tener una usted también. Mamá una vez me habló sobre este camino. Decía que la gente solía utilizarlo para viajar. Dejaban sus casas y los recorrían durante la noche. Me daba miedo esta historia. Tenía miedo que mamá saliera también y me dejara atrás. ¿Cuántas paranoias, tío? ¿Y esto qué es? Pozo destruido. Es que no tengo espacio. Tío, voy a irme otra vez porque ya me he llenado. Voy a dejar cosas. Oye, dime. El jefe de la aldea quiere tener unas palabras contigo. Vale. Te está esperando dentro. Sí, pero yo ahora mismo no puedo. Yo ahora mismo tengo que ir a dejar cosas. Para empezar. ¿Dónde está el agujero? Aquí. Vale. Pum, pum, pum. Vale. Vamos a ver. Ah, te pide piedras para esto. Bueno. Es que la orca esa no creo ni que la use. ¿Qué llevo? Vale. Voy a guardar las armas por aquí. Voy a ir a hablar con el lobo. Un momento. A ver si... A ver qué me vende. Por la curiosidad. ¡Hombre lobo! ¿Qué tal? Intenta entrar al pozo en la aldea. Me tenía que llevar una cadena. Es verdad. Una de estas. Se la voy a comprar. Hostia, qué cara es, tío. Es cara, eh. De pelotas, además. Bueno. Da igual. Venga, va. Le puedo pillar el huevo rojo este. Para subir un poquito más la jeringuilla. ¿Qué hago? ¿Se lo pillo? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se lo pillo? Venga, va. Dámelo, anda. Ya está. Olvídate ya, eh. Lobo, que te está subiendo a la cabeza. Fotografía al doctor. Bueno, bueno. Conozco a ese charlatán. Sin personalidad. Un medicucho de tercera clase. Un patán inútil. Pero se las arregló para fastidiarte con esa llave, eh, camarada. Sí. Es un bonito objeto. Perfecto para una feria parroquial. Qué ruido hace el lobo, eh. Esto y esto. Bueno. Un poquito más. Un poquito más. Vámonos otra vez al sitio este. ¿Dónde estaba el pozo roto? Este, 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 este. Vale. A ver qué hay aquí. Pozo, entrar. Guardando. Ojo, eh. Antorcha y bengalas. Hostia, qué mal rollo, eh. Qué mal rollo. What the fuck? ¡Ah! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño? Vale, por aquí no puedo hacer nada. Solo por aquí. Espera un segundo. ¿Dónde está el bicho? ¡Se ha ido! ¡He gastado un disparo para nada! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué movida de sitio, chaval? Y encima es grande esto, eh. Ojo, 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 ojo. 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 Estoy un poco cagado, ¿eh? ¿No llevas el farol? Eh, no. Creo que no. No, 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 no lo llevo tristemente. Me lo he dejado allí en la base, creo. Pero bueno. No pasa nada. No es lo más correcto, pero... No, no, no. ¡Aaaaaaah! ¡Fuck! ¿Qué cojones? Ven, bicho, ven, hijo puta, ven Hostia, rápido, eh A la mierda Tiene otra muñeca Y carne de esta Wtf Lo único que, claro Esto Joder, que grande es la puta cueva esta ¡Ay, no! Pisé las setas, tío Espera, un segundo Por si acaso Voy a poner esto ahí Porque no tengo pilas Liada por todas partes, macho ¡Oh! Volver a la superficie ¿Y dónde estoy? No puedo hacer eso ¡Ah! Estoy en... estoy en el pueblo Flipas, tío ¡Más setas! ¡Más setas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Joder! Demasiado bien Lo malo Ah, bueno, esto está abierto Pan, huevos Gallinas de plástico Armario Más huevos Placa de identificación Makul Makul No sé qué Makul y Kulkin Cama Ah, mira dónde estoy Dónde el bloqueo Este, tío Horno Más huevos Más huevos, tío Impresionante Llave cubierta de excrementos de gallina Ah Hola Silla, silla Y bañera No parece que haya nada debajo Necesita una llave Ah, o sea, esa no la puedo abrir Me tengo que salir por aquí Efectivamente Joder Es una zona que tiene movidas, ¿eh? ¿Y el bicho es extraño que había debajo o qué? Quítate, quítate la linterna Quítatela Espera, a ver a la señora Hola, señora Dijo la siguiente gallinita con un extraño encogimiento de hombros Ojalá pudiera encontrar un bicho gordo Al verte en la anciana deja de tararear ¿Qué quieres? No, nada No quiero nada de ti Pesad ¿Nadie te enseñó cómo utilizar la puerta? No La verdad es que no Me dijeron también que fuese a hablar con un tío en el pozo, ¿no? El problema es que en el pozo he estado y no he visto a nadie Creo que sí, ¿no? Aquí sí que entré, me parece Ah, pues no O sí Porque la ventana sí que está abierta ¿Quién diablos eres tú? Cerrado Pero podría abrirlo con una ganzúa ¿Por qué no? Tubos de metal Trituradora de carne Y cinta Horno Nada Cerrado Necesito una llave Hueso ¿Hueso? Tarro de carne Usar ¿Será para la cocina eso? Supongo yo A ver Trapo y vendas Por las vendas Me las aplico Joder ¿Y tú te cuentas algo o no? ¿Qué se va a contar? Ah, que no puedo abrirlo ni desde dentro Tócate los cojones Venga, va ¿Y la llave que he cogido? ¿Para qué coño, eh? ¿No es este el que me dijo Oye, vete a hablar con mi jefe en el pozo? Pues no lo sé ¿Cuánta sangre con tomate, chaval? ¿Qué suena? What the fuck Hostia Escaleras al sótano Me la juego Me la juego, va Puede ser que me arrepienta, eh El lugar está frío y huele a carne cruda Eso ya, para empezar No me gusta mucho Hola Espera un segundo Hola Chavales Mirad lo que tengo Es él, el que mató a nuestra cerda Suelta a Antec What the fuck Ah, no llegas aquí, eh ¡Hostias! Pero me da igual, el cabrón A ver, que no tengo espacio para nada Para nada tengo espacio Fuera esto Dame esto O sea, ese era Antec El bicho este Me cago en su puta madre Nada Y nada ¿Y qué hay aquí? Ah, aquí tienen una caja Estos cabrones Hostias ¡Montie! Soldador Llave del sótano Carne Cinco alambres Voy a llevarme así lo más Importante Y si acaso Ya volveré aquí Porque Estaba aquí encerrado el bicho, eh What the fuck Increíble, macho Me gusta como está hecho el juego este, tío Tiene unos detallitos que, oye Va a ser un juego con vista cenital No sé Me mola un montón Como está hecho Los detalles Y todo Bueno Nos vamos La llave dásela Al lobo o al músico Al lobo o al músico La que acabo de coger Voy Se la voy a dar al músico Ya que estoy aquí Pues se la doy a él Pues me he metido de coña En esta casa, eh Porque he visto que estaba aquí El pozo este Me han hablado de un pozo Y he dicho Pues venga A ver ¿Y dónde está? ¿Cómo hablo con él? No puedo No puedo hablar con él Y si se la doy al lobo ¿Qué pasa? El músico ya no está ahí Dijo que lo encontrarás En no sé dónde Del bosque antiguo Amigo Vale, vale, vale Pues me vuelvo entonces Me molan las misioncillas Que tiene también, eh Eso del pozo Oye Me ha molado, tío Me ha molado la tontería Uy Que poquito falta Y el hueso este ¿Para qué coño será? Para venderlo Ya está Y la... ¿Y esto? Tarro de carne Picada y cocida Usar Pues no sé Si debería usarlo No sé qué debería hacer La verdad El tarro creo que te cura Ah, bueno Pues tenemos aquí unas curitas Por si acaso Y el hueso este No sé para qué será Porque el valor es una mierda Es que el valor es una mierda, tío 10 Si dijéramos que vale 100 O 150 Dices Pues igual es para venderlo Pero es que vale 10 El hueso no tiene utilidad Venderlo Aunque no valga nada ¿Sí? Ah, pues es que me resulta extraño Un hueso Que valga 10 Y que solamente haya encontrado uno En lo que llevo de juego Por eso me ha, ¿sabes? Me ha cabreado Y poco más Gente Ah, hasta aquí Bueno Ya habéis visto Los misterios de Darwood O sea Recorremos un pozo En el que hay un monstruo Por ahí perdido Porque sí Y luego aparte El sotanillo este Que nos han mandado Para hacer ciertas movidas Nos han soltado Otro monstruito de estos Que tienen pinta De ser bastante jodidos De hecho ya lo habéis podido ver Y bueno Nos han informado Me han informado por el chat De que la llave que hemos conseguido Es para el lobo O para el músico Pero ya habéis visto Que el músico No está en su sitio O sea No sé dónde estará Con lo que ya puedo adelantaros Que en un futuro episodio Te terminaremos dando la llave Al lobo Ya veréis lo que ocurre No quiero adelantar nada Pero sí que lo veréis En próximos episodios De Darkwood Irán viniendo poco a poco Vuelvo a repetir Cuando pueda Iré editando Algunos capitulillos De Darkwood Hasta que lleguemos Al punto en el que Me he quedado del juego No sé si No sé el día Que se vendrá el final Pero seguramente Algún día Os traiga el final también Lo digo para Ya digo Como he dicho al principio Para informaros Y que sepáis Que la serie No va a estar completa Por lo menos Por lo pronto Ya veremos a ver Un poquito más adelante Y nada Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Abajo en la descripción Como siempre De costumbre Mi canal de Twitch Por si os queréis pasar A saludar Cuando esté en directillo Y demás historias Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Curitas